11 proyectos creados por estudiantes y docentes del Centro Tecnológico Gaspar García Labiana de Rivas fueron presentados para seleccionar al representante del Centro en la Jornada Nacional de Innovación y Tecnologías Innovatec 2022. Proyectos de innovación y tecnología en la cuarta jornada de Innovatec es para nosotros un privilegio presentar a nuestros jóvenes creadores de sueños, en donde todos ellos exponen su creatividad y las capacidades que desarrollan durante el primer semestre de lo que es cursos tanto de cocina y gastronomía, los técnicos generales de energía renovable, el técnico general en construcción civil y pastelería. Los proyectos ganadores fueron molino de viento y galletas a base de harina de mango, elaborados por estudiantes de las carreras de energía renovable, panadería y pastelería. Un producto que tiene un gran impacto en nuestro medio ambiente, porque ya el mango no se desperdiciaría en nuestras casas, no es con un horno artesanal, un horno de gas, nosotros podemos producir esa harina en nuestro hogar. Y en el caso de nosotros como empresa, el Inatec y en coordinación con el gobierno, sería una gran oportunidad para promocionarnos y llevar el producto al mercado local y departamental a la vez. Esa es nuestra misión, beneficiar a las personas que realmente necesitan mover su agua del reservorio al hogar o para algunas hortalizas que necesitan cerrar. El proyecto funciona a base de materiales reciclables, él funciona con el viento, permanentemente, él siempre va a estar dando vuelta, por así decirlo, y va a estar bombeando agua a un sistema de riego o directamente ya sea para su consumo. Los ganadores estarán representando al centro en la Jornada Nacional de Innovación y Tecnología a realizarse en el mes de septiembre del presente año. Raquel Arce, TV Noticias.